Hoy leeremos ocho minicuentos de Gabriel García Márquez. Cinco de estos cuentos son los que Santiago Mutis denominó Los cinco cuentos cortos más bellos del mundo. Una selección que él mismo hizo para la exposición de Gabo titulada Yo solo quería contar un buen cuento. Santiago Mutis revisó dentro de sus varios miles de páginas de periodismo cinco brevísimas historias contadas por él y que se publicaron posteriormente en la revista Conversaciones desde la Soledad, Bogotá, 2001. Aparte de estos cinco cuentos, leemos otros tres, uno de ellos publicado en El Espectador en 1955. Y ya vamos a dar comienzo. Espero sea de tu agrado. El cuento del gallo Capón Por Gabriel García Márquez Los que querían dormir, no por cansancio sino por nostalgia de los sueños, recurrieron a toda clase de métodos agotadores. Se reunían a conversar sin tregua, a repetirse durante horas y horas los mismos chistes, a complicar hasta los límites de la exasperación el cuento del gallo Capón, que era un juego infinito en el que el narrador preguntaba si querían que les contara el cuento del gallo Capón. Y cuando contestaban que sí, el narrador decía que no había pedido que dijeran que sí, sino que si querían que les contara el cuento del gallo Capón. Y cuando contestaban que no, el narrador decía que no les había pedido que dijeran que no, sino que si querían que les contara el cuento del gallo Capón. Y cuando se quedaban callados, el narrador decía que no les había pedido que se quedaran callados, sino que si querían que les contara el cuento del gallo Capón, y nadie podía irse. Porque el narrador decía que no les había pedido que se fueran, sino que si querían que les contara el cuento del gallo Capón. Y así, sucesivamente, en un círculo vicioso que se prolongaba por noches enteras. Fin. El drama del desencantado Por Gabriel García Márquez El drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el décimo piso y a medida que caía iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle había cambiado por completo su concepto del mundo y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena ser vivida. Fin. El soldado mutilado Gabriel García Márquez Un soldado argentino que regresaba de las Islas Malvinas al término de la guerra llamó a su madre por teléfono desde el Regimiento 1 de Palermo en Buenos Aires y le pidió autorización para llevar a casa a un compañero mutilado cuya familia vivía en otro lugar. Se trataba, según dijo, de un recluta de diecinueve años que había perdido una pierna y un brazo en la guerra y que además estaba ciego. La madre, aunque feliz del retorno de su hijo con vida, contestó horrorizada que no sería capaz de soportar la visión del mutilado y se negó a aceptarlo en su casa. Entonces el hijo cortó la comunicación y se pegó un tiro. Fin. El visitante Por Gabriel García Márquez Dos exploradores lograron refugiarse en una cabaña abandonada después de haber vivido tan angustiosos días extraviados en la nieve. Al cabo de otros tres días, uno de ellos murió. El sobreviviente excavó una fosa en la nieve a unos cien metros de la cabaña y sepultó el cadáver. Al día siguiente, sin embargo, al despertar de su primer sueño apacible, lo encontró otra vez dentro de la casa, muerto y petrificado por el hielo, pero sentado como un visitante formal frente a su cama. Lo sepultó de nuevo, tal vez en una tumba más distante, pero al despertar al día siguiente volvió a encontrarlo sentado frente a su cama. Entonces perdió la razón. Por el diario que había llevado hasta entonces se pudo conocer la verdad de su historia. Entre las muchas explicaciones que trataron de darse al enigma, una parecía ser la más verosímil. El sobreviviente se había sentido tan afectado por su soledad que él mismo desenterraba dormido el cadáver que enterraba despierto. Fin. La fotogenia del fantasma Los fantasmas, acomodándose a las nuevas circunstancias, empiezan a aficionarse a la mecánica. En el domicilio del marqués de Ely-en-Hoff cerca de Brighton, Londres, ha hecho su misteriosa aparición un fantasma que no es tan misterioso por ser fantasma como por ser un fantasma exclusivamente fotogénico. En su departamento particular, el joven marqués de 25 años tomó con luz artificial la fotografía de una amiga convencido de que estaba solo con ella. Pero la fotografía reveló que el marqués se equivocaba, además de ello sabían fantasma en la habitación. Un fantasma que nadie ha conocido personalmente sino en la fotografía y que por consiguiente nadie puede decir cómo es en realidad, pues no hay testimonio de que el conflictivo original y modernizado espectro sea igual o por lo menos parecido a sus retrasos. Fin. La muerte en Samarra El criado llega aterrorizado a casa de su amo. Señor, dice, he visto a la muerte en el mercado y me ha hecho una señal de amenaza. El amo le da un caballo y dinero y le dice huye a Samarra. El criado huye esa tarde temprano el señor se encuentra la muerte en el mercado. Esta mañana le hiciste a mi criado una señal de amenaza le dijo. No era amenaza responde la muerte sino de sorpresa porque lo veía ahí tan lejos de Samarra y esta misma tarde tengo que recogerlo allá. Fin. Piensa en nosotros Un cuento de Gabriel García Márquez El pelotón de fusilamiento lo sacó de su celda en un amanecer glacial y todos tuvieron que atravesar a pie el campo nevado para llegar al sitio de la ejecución. Los guardias civiles estaban bien protegidos del frío con capas guantes y tricornios pero aún así tiritaban a través del yermo helado. El pobre prisionero que sólo llevaba una chaqueta de lana deshilachada no hacía más que frotarse el cuerpo casi petrificado mientras se lamentaba en voz alta del frío mortal. En un cierto momento el comandante del pelotón exasperado con los lamentos le gritó Coño acaba ya de hacerte el mártir con el cabrón frío piensa en nosotros que tenemos que regresar. Fin. Retinoplastoma Un cuento de Gabriel García Márquez Mary Yu de dos años de edad está aprendiendo a jugar en tinieblas después de que sus padres el señor y la señora May se vieron obligados a escoger entre la vida de la pequeña o que quedara ciega para el resto de su vida. A la pequeña Mary Yu le sacaron ambos ojos en la clínica después de que seis eminentes especialistas dieron su diagnóstico retinoplastoma. a los cuatro días después de operada la pequeña dijo mamá no puedo despertarme no puedo despertarme fin a los cuatro días b a los tres a los cuatro días se hagan a los dos días Gracias.